¿Cómo están amigos? Continuamos aquí en esta entrevista extendida de Lado D. Le damos también las bienvenidas a las radios y a todas las emisoras que nos están siguiendo y por supuesto a la gente que está en las redes sociales. En este caso vamos a hablar de algo que nos ha sorprendido desde el momento que nos enteramos como equipo de Área 12 y en este caso del programa Lado D y se trata de Circus. Es un proyecto, más que un proyecto, es una realidad que ya está funcionando y hoy tenemos a sus responsables en este lugar. Así que bienvenido Alexander y Jonathan al programa. ¿Cómo están? Bien, bienvenido. Bueno, una experiencia para llegar a la gente muy, pero muy especial. ¿Qué nos podés contar acerca de Circus? Bueno, nació así algo espontáneo. Creo que fue un sueño que si bien veníamos trabajando con otros proyectos así sociales de juntar, reunir gente para ayudar a los demás. Con el tema de juntar alimentos no perecederos y con todo esto, con esta marea de cosas lindas, nació lo que es el Circus, que es un evento para toda la familia. Es una carpa que, bueno, donde se hace el show de un circo con el fin de que en las vacaciones de invierno las familias puedan disfrutar de un espectáculo sin pagar con cero costo, sin pagar nada y con un mensaje, un mensaje de esperanza. Así que, bueno, de verdad muy contentos como se van dando las cosas. Y creo que, bueno, fue una cosa muy impactante y muy linda. Aparte, conseguir todos los elementos, no Alexander, conseguir la carpa, ¿no? Yo que estuve ahí escuchando siempre las tratativas. Es todo un tema, ¿no? A formar todo esto. Es todo muy nuevo, aparte. Tenemos que conseguir carpa, motorhomes, la publicidad. O sea, es bastante complicado. Pero la verdad que pudimos conseguir todo en tiempo justo. Ahora, ese sueño, yo no sé, de manera personal lo digo, ¿no? Yo soy cirquero, ¿no? Siempre me gustaron los circos y demás. Entonces creo que también podríamos decir que es un sueño personal de alguno de ustedes. ¿De dónde nació la idea de hacer el Circus? Sí, siempre que, o sea, los trabajos que hacemos tienen que ver con el arte. Y creo que tenemos un Dios creativo que siempre nos sorprende con estas cosas. Si uno le, bueno, cuando te metés en la pileta a navegar, a nadar en lo que es el arte, creo que Dios te ayuda, o sea, a poder transmitir su mensaje, ¿no? Y creo que también es un, desde chico, también el sueño nuestro es de, yo le tengo un circo, o pertenece a un circo, o pertenece a esa magia, ¿no? Que trae el circo. Y bueno, nació así y, bueno, Dios nos sorprendió con esto. Y bueno, nada, creo que es una cosa muy linda. Eso es lo que todo el mundo quiere visitar, ¿no? Un circo. Y ustedes lo dan de manera gratuita. Totalmente. Y el mensaje, ¿no? El mensaje que termina dejando a la gente que no es un espectáculo grosero, con malas intenciones, sino que termina siendo, como decíamos recién, una bendición. Acá yo estoy con los panelistas que seguramente muchos han ido al circo hace poco, mirá, por las edades que tienen, pero bueno, ¿alguno de ustedes trabajaría o les gustaría participar algún día en Circus? Sería, la verdad, una experiencia muy copada y nueva. La verdad que, no sé, no me imagino. ¿Vos te imaginás haciendo...? Yo me imagino. Imaginate, yo me acuerdo... ¿Sabés que yo me imagino? Yo me acuerdo cuando... Sí, bueno, yo también te imagino a vos, pero... Yo me acuerdo cuando era chico, siempre con la escuela íbamos al circo. Me acuerdo de una persona que siempre hacía trucos con una bicicleta que era muy, muy chiquita. Más chiquita que vos. ¡Epa! Tan chiquita. Es mi amigo, Pablo. No, pero eso, no sé, ¿ustedes están dentro de lo que tiene que ver con el entrenamiento de lo que están dentro del circo? ¿Hay cosas medias extrañas o es todo que cualquiera de nosotros puede hacerlo lo que pasa en Circus? ¿Qué tipo de shows tienen? El show en sí está armado, es todo medio sorpresa. ¡Apa! Claro, si bien, o sea, lo que es la organización, sí estamos involucrados, pero lo que se lleva a cabo es tan... o sea, son gente profesional que lo realiza todos los... los sketchs, los shows y todo, bueno, desemboca en el mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo importante, pero todos tenemos un poco de actuación, un poco de preparación, ¿no? También ahí, Ariel. ¿Te gustaría ser payaso? Sí, 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 la verdad que te armarías una rutina. No hay, no hay una vacante, ¿no? Como para... Sí, se puede, se puede. Ahí sí me anotaría. Un payaso que después agarra la guitarra y empieza a cantar. Sí, y de repente cantamos, es todo completo. Acá, para este lado, para este lado tenemos uno recibido, mirá acá. Yo hice de payaso. ¿En serio? Yo hice de payaso malo, ¿vieron que es tan payaso malo? Nunca más lo voy a volver a hacer porque los chiquitos... Lloraban. No, no, me pateaban, ¿viste? Encima te pegan a la pierna y digo, no, no, así que tenés que... Mejor payaso bueno, Ariel, payaso bueno mejor. ¿A Alan le gustaba ir a los cinco? Sí, bastante, ponéle que sí. ¿Sí? Un poco, ahí más o menos. Sí, me da un poco de miedo a veces, ¿viste que está la pelota esa que tiene un motociclista adentro? Ah, bueno. Me da un poco de miedo a mí de chico siempre. Pero en ese momento yo me voy afuera, elito. No, sabés que a mí de chico siempre me dan miedo los payasos, pero ahora superé el miedo, el trauma. Y hoy creo que vas a superarlo más todavía. Ya te voy a aplicar. Pero bueno, qué lindo que tengan una actividad tan buena y que los chicos se diviertan mucho más en vacaciones de invierno aquí en Argentina. Y que podamos tener este encuentro, no solamente con la diversión, sino también con el mensaje. Así que los felicito. Y creo que son ustedes todos los que están dentro del circo, ¿no? O sea, no hay más nadie. Son solamente ustedes los que están representando hoy en este programa. Así que, bueno, creo que es importante que podamos tenerlos aquí con nosotros y que ellos nos puedan contar su experiencia, ¿no? Y saber que se pueden hacer mucho, mucho, pero muchas cosas, o muchas cosas con creatividad. Así que los felicito. Y creo que de nuestra parte está nada más que invitarlos y decirles que pueden acercarse a las redes sociales de Circus para poder, como dice ahí en la pantalla, y también las imágenes que estamos mostrando, porque estamos mostrando imágenes de todo lo que sucede. Ya tuvieron sus experiencias y sé que hay mucho para contar. Pero bueno, gracias por haber estado acá con nosotros y ser parte de este programa especial. ¡Hola, hola, hola! ¡Aquí estoy! ¿Me buscaban? ¿Aquí vine? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sos amigos de la fruta! ¡Que no cante! ¡Que no cante porque me voy! Bueno, aquí estoy. Me llamaron al payasófono, me dijeron que acá... Acá estoy con los amigos. Es parte de Circus. ¡Un aplauso para el payaso Saterneta! No lo confundan, no son payasos. Parecen. Aquel dijo que quiere ser payaso. No, yo no quiero salir. Y la cara te ayuda. Es bueno, porque por algo hay que empezar. Sí, por algo hay que empezar. Pero qué buena experiencia. ¿La pasaron bien los chicos? ¿Eh? Los chicos la pasan bien, ¿no? Preguntale a ellos. Y estos chicos, ¿cómo los ves? Y este chico medio grandote, pero de cara, de cuerpo, pero por dentro hay un nene. Hay un nene. ¡Qué bueno! Nene coreanito. Pero habla bien, ¿eh? Habla bien. Habla bien, ¿eh? Se defiende. Estos eran los chomés, suponés. Hay gente que se defiende. Yo conocí un hombre que criaba pollitos. ¿Pollitos? Y les enseñaba a dar la vuelta a carneros. Después, cuando eran grandes, lo vendían como pollos para el espiedo con experiencia. Muy bueno, muy bueno eso, ¿eh? Es bueno, hay que rebuscársela. Cuénteme un poco cómo es su vida. Mi vida, muy payasesca. La gente me mira y se cree que hay cara de payaso. Es la única que tengo. Bueno, no, mi vida es chiste, chiste, chiste. Me la paso escribiendo todos los días. Hago chiste. Me habla por teléfono y le digo un chiste. Yo qué sé. Alguno me dice, ¿qué es? Payaso, usted. Pero es un payaso intelectual, porque yo he visto que tiene libros. Tengo tres libros. Tres libros, ¿eh? Tres libros para hacer reír. Sí, si no, qué bien. Sobre... Imaginá algo serio, intelectual. Acá está el facultativo. El conferencista. ¿Qué es lo que le pide la gente cuando llega nomás? Ya con la presencia del payaso Corneta. ¿Qué es lo que le pide la gente? Hacerme reír. Si no, ¿para qué viniste? Pero qué es lo más rápido que sale. A ver, algo que nos sorprenda. Nos sorprendió, la verdad. La entrevista ahora cambió. Gracias por venir. Si la vista no me engaña, veo a Juan en la montaña. O la vista me engañó, o el salame se cayó. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con una mamadera. Me dolió mucho más porque tenía leche entera. Yo siempre quise hacer esto, ¿ves? ¿En serio? No, no, no. ¿Qué es eso? No, y más si estoy resfriado, ¿sabes qué? Uy, no, claro. Es una cosa. Es que, ¿ahí podría decirle algo, un tiropo a ellos también? No hay problema. Hacer que sí, son de verdad. A ver. Sí, eso es lo que quería saber. Abrácelos. No es maniquí. Le late el corazón. No, no, de este lado. Bueno, ayer pasé por tu casa, me tiraste con un televisor y vi las estrellas a todo color. Y ahí está Pablo, mire. Ayer pasé por tu casa y me dijiste, con neta, cuánto te quiero, cuánto te adoro. Y me tiraste con el inodoro. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Qué bueno. Acá tengo un admirador, ahorita va cantando mi canción. ¿Cómo se la conoce? Soy amigo de las frutas, ellas me cuentan sus cosas, les hago muchas preguntas, me dan respuestas jugosas. Muy bien. Me gusta la parte de la banana. Bueno, bueno, vean esto. Que vaya al circo. Todos por el mismo precio. Que vaya al circo. Qué cara de manguero. Es verdad, está bueno porque es un circo. Es el payaso y el enano, es tremendo. No, no. No, no, es que yo... Me falta el respeto. Por favor. Vos sabés que va a la comisaría. Y el comisario, ¿qué quiere? Vengo a denunciar a mi mujer, no la soporto más. Hace un año y medio que me tira con los platos. Un año y medio, recién ahora la viene a denunciar. Sí, es que últimamente está mejorando la puntería. Muy bien, muy bien. Ah, bien vos se ríe aquí. Sí, sí, la está pasando bien, la están pasando bien. Ustedes cuando lo conocieron a él se sorprendieron, ¿no? Sí, yo lo conocíamos desde tu chico. ¿En serio? No me lo haga viejo. No, me lo está convirtiendo. Ya, me está tratando de viejo. No. ¿Qué quiere que me auspice el ANSES? Bueno, pero yo con el permiso acá de los productores, ¿vendría un día el programa a acompañarnos? Cuando quiera. ¿Sí? ¿Ustedes quieren que venga a Corneta acompañarnos? Si dicen que no, sabés que me voy enseguida. Ya. Bueno, pero lindo, ¿no? Estar en la tele. Es lindo. Yo estuve, el año pasado estuve en Peligros sin Codificar, en Telefe. Ah, qué bueno. Estuvimos ahí, la verdad que la pasé bárbaro, los muchachos son geniales. Me hicieron sentir como en mi casa. Qué bueno. Era bueno porque yo decía un chiste, estaba todo, Corneta, Corneta. Acá nos falta, ¿no? ¿Eh? Tenemos que prepararnos. Falta coro, falta risa. El coro. A ver, los productores, los productores, Corneta. Muy bien. Ahí está la hinchada. Como se ve que les pagan. Sí, les pagan, les pagan, pagan muy bien. Sí. Pagan muy bien, así que. Bueno, pero es una alegría que esté acá con nosotros y los vamos a volver a convocar. ¿Qué les parece a los muchachos? Sí. ¿Sí? Los volvemos a convocar. Bueno, gracias por estar y de verdad que es una alegría, pero y con el circo... Me siento bien entre tantos payasos. Yo quiero el libro para aprenderme los chistes. Ah, bueno. La próxima vez lo traigo. Dale, dale. Para aprendense los chistes. Claro. Un último chiste y hacemos una selfie para... Mirá, acá ya tenemos al fotógrafo. Vamos a hacer una selfie. Ahora no, no vamos a hacer selfie porque ya tenemos al fotógrafo. Perdón, pero vamos a hacer una foto. El último chiste del día. Va un hombre, va un hombre a un kiosko. Sí. Y se van a enseñar. ¿Tiene cigarrillo de colores? No, no tiene cigarrillo de colores. ¿Dónde es cigarrillo de colores? Viene al otro día. Señor, cigarrillo de colores. No, no tengo cigarrillo de colores. Vas a hacer. Viene al otro día. Señor, cigarrillo de colores. Tomatela. No tengo cigarrillo de colores. Se va. Este dice, este no me agarra más. Agarro témpera y entró a pintar cigarrillo. Azul, verde, rojo. Viene al otro día. Buena, señor. ¿Trajo cigarrillo de colores? Sí. Tengo cigarrillo de colores. ¿Qué color querés? Blanco. Muy bien. Aplauso. Hacemos una foto. Mirá, hacemos una foto ahí para el fotógrafo y nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Y por supuesto es una alegría que puedan ser parte. Gracias a todos los televidentes. No se olviden, nos siguen por las redes sociales. En este día con el payaso Corneta y los amigos de Circus. Gracias, eh.